Mi proyecto de trabajo de fin de máster tiene que ver con la ley que regula el comportamiento de las fugas y su validación experimental, entonces se basa en la construcción de un banco de pruebas, el ensayo de elementos reales con defectos en ese banco de pruebas y en qué cantidad esos resultados obtenidos en el banco pueden ser trasladados a la red real de Valencia y concretamente un sector que se llama el sector de San Marcelino.